La vuelta a Sergi Roberto, la dejada de primeras no es buena Y compañía, a ver, ahí está el servicio picado al segundo palo, por ahí atacaba Intercambiar opiniones con Eder Sarabia y ahí estábamos comentando con ese detalle de la camisa blanca Con cunitos rojos ojo Mirar, Nath, disparo potentísimo de Jose Arnaiz que bloquea en dos tiempos Marca Andrécia Stegen En juego todavía muy vivo es el Barça, ¿no? O sea, Suna tiene los deberes hechos Al árbitro y después cambió de poseedor el balón Sí, pero no Enseguida hablamos de... Que me gusta muchísimo y que ahora parece que tiene un buen momento Se anima el englete, el disparo se ha marchado muy cerquita de la portería Le flotaron, le anima En el canal principal de Movistar la liga Pero como influye de manera tremendamente directa El futbolista de Reus insiste el Barça Buen centro de Semedo entraba Está en el primer equipo en que Ricky pueda, entre comillas, ser más Ricky Así es, seguramente, porque Sergi es un hombre de, como sabemos, de toque Sí que es tierno De Badia del Valles Balón profundo para que corra Semedo Ha tocado esto Es Junior Braithwa en su fatia Acción ensayada, se anima Rakitic Creo que le pegó a Sánchez Martínez La posibilidad para finalizar el equipo de Ricky que se tiene Otra pelota colga El Barça necesitaba referencias en ataque Subió a Arnaiz Otra vez Estupiñán La pone Pervis atrás ¡Gol! ¡Gol! Dios Asur en el 15 de partido Gol de José Arnaiz Adrián López lo tenía claro porque había arrancado la moto Pervis La pu... La explicación Balón de Messi buscando a Sergi Roberto Se veía metido El resultado ahora mismo de Valdebeva sea lo de menos porque el Madrid sería campeón Semedo Todo enlazado El chico me alegro al menos después de dos años y medio ¡Uy Osasuna! Brutal Otra ocasión de Osasuna que de momento es dominador del partido Hasta que llega esta falta que puede ser peligrosa por parte del Barça Falta sobre Leo Messi que es 4-5-6 buscando el remate La pone Íñigo Toca Piqué pero tiene el segundo palo No sé si se ayudó del brazo La dejada para Moncayola Se le ha escapado por esto Se le ha escapado por esto Delante Llegan 4 camisas celestes para rematar La pone Pervis Al suelo Gerard Piqué Será saque de esquina Y en esa acción Parecía que se había Busca el empate Le pega Messi ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! El disparo de Leo Messi Ahí ha estado el empate en el FC Barcelona El disparo clásico por parte del Rosso Tres con el Granada Y después del confinamiento Viene el 0-5 con el Atlético de Madrid En segundo ahora lo comentamos Ansu Fati La está pidiendo Junior El disparo de Ansu Mordido muy defectuoso Tocó en un defensor Es decir, ahora mismo Aunque el Barcelona consiguiera darle la vuelta a la situación El futuro asegurado con este jugador ahí dentro ¡Uy, qué balón para Junior! Le faltó el perfil para el centro Puede incluso animarse con el golpeo La pone tocadita Messi Piqué ha subido el englet El centro tenso primer palo Prolonga Martin Braith La pelea de la mejor manera posible Balón interior de Messi Rakitic Rakitic, talón para Semedo Ha cortado a Ari Por Osasuna antes de Yagoba Un equipo que está haciendo las cosas bien Porque Rakitic ahí no le va a pegar Se pega, le pega a Messi Se animó finalmente El futbolista argentino Que se marchó por muy poco Quiere inventar el de Matada de Pera Braithwit al suelo ¿Hay falta? Pregunto Sí, hay falta Antes de que saquen ¿Qué pasa, Ricardo? El poder cazar algunos de los detalles Que yo le reclamo de manera muy injusta Desde arriba Envío de Messi Balón cerrado Nuevo desempate Ahí está Messi Poniendo el córner Centro tenso al primer Más del Barça Ahí está el envío El segundo palo Mete el pu... La envío a córner El portero de Osasuna Centro al frontal La he ubicado de manera privilegiada Para ver todos los detalles Que se nos pueden escapar Espacio Ahí está el envío Cerrado el segundo palo Complicado Seguía Messi Toca a Riqui Puig Más de Messi El disparo de Messi Lo palmea abajo Sergio Herrera La acción parecía que acababa La acción... Nelson Semedo La pone Semedo Envió el segundo palo Al corazón del área Pero bien repelidos por esta defensa Había combinado Messi Se marca el gol Estuvo rápido Sergio Herrera Pero fíjate lo físicamente hechos Debates abiertos Braithwaite se perfila Le pega Braithwaite La oposición de Raúl Navas Va con todo Braithwaite Se llevó por delante a Stupiñan Que puede haberse hecho mucho daño Muy encima de la acción del asistente Que entiende que es falta Y eso Solo van las posibles líneas de pase O casi todas Porque aquí habían encontrado A Sergi Roberto Y Pervis Stupiñan En su intento de despeje Estuvo muy cerca De meter en un problema Sigue Messi Se queja Brasanas de un golpe La pone Messi picada Al segundo palo Por ahí no aparece Me enfrenté con él Cuando estaba en Valencia Recordemos que Braithwaite Fuera Ese miedo atrás para Messi Que quiere inventar El envío de Messi Y Roberto La pelota le cae a Braithwaite Que ya está en el área Sigue Martin Braithwaite No puede sal Completa la apertura Con dificultades Pero lo hace Ahí está Pervis Que se va a animar Le pega Pervis Hacerlo los dos de fuera Buena acción de Ricky Está Messi Le puede pegar Braithwaite Mandela arriba No vale Fuera de juego Ricardo Hay que revisar el VAR La acción en pos... Equipo de Setién Otra vez Ansu Fati Messi Toque de primeras Meta y Roberto Más de Semedo Otra vez Rakitic Ponía el cuerpo Para proteger la pelota Acabó en el suelo Hay falta Falta de aquellas Que hacen relamerse Al 10 del fútbol Si arranca el 10 Le pega Messi Arriba 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 El disparo de Leo Messi Sin consecuencias Es Fatibo y el argentino En muchas fases del encuentro Adrián dentro del área La pone atrás Retando a dos rivales Buena combinación con Junior Sigue Ansu Le pega Ansu Fuera Se le marcha el disparo Ansu Fati Otra aproximación Del FC Barcelona Lo hizo bien Continúa Piqué Se pedía Un posible saque lateral El Barça juega Ricky Puig Ricky con Sergi Roberto No consigue conectar Messi Intenta conectar Con Semedo Sigue Messi Mési más de Messi Messi Ha tapado Sergio Herrera La mejor de la segunda parte Por el momento La acaba de tener El FC Barcelona Un habitual Fuera del equipo La sensación Que hay más Messi Dependencia Que nunca Y lo está probando Entrega Ricky Para Vidal Al suelo Suárez Hay falta Sí Hay falta Peligrosísima Favorable al FC Barcelona Ricardo Se duelen Será el nuevo campeón De liga Intento desde muy lejos Messi Messi en la frontal Messi para Ansu Que le puede pegar Messi Esta oportunidad La pone el Barça En movimiento Balón dentro del área El 10 Pues le pega Messi Messi ¡Gol! Del Barça Del 61 Golazo de Leo Messi A la primera Se encontró con el Esencia propios A la consecución De un gol Buen balón De Ricky Puig No lo entendió Ganando Ansu Tira la bicicleta Combina con Suárez Se quiere meter entre dos Despeja la Su nombre en todos Los trueques Que se han comentado ¡Uy mira Suárez! ¡Suárez! ¡Dónde! La bandera arriba Fuera de juego La había bajado Con el pecho Se dio la vuelta Remató con violencia Tocó Pero no desvió Sergio Herrera Eso sí La bandera estaba arriba Habrá que echar un vist Una temporada terrible Para el cuadro de Navarro Nada que ver con esta Felizmente Es tu trayectoria Amplia en muchos equipos Pero siempre Con el Barça No suele calentar Con mucho rato Los jugadores en banda Era excelente Sobrar espacio Coincide con el playoff Del filial ¿Qué pasa? Amarilla para Enrique Gallego Enrique Gallego Porque con el brazo Golpea Anduvo muy muy atenta La defensa de Osasuna Aunque la pierde rápidamente El equipo Navarro ¿Qué pasa? Que entiende Sánchez Martínez Ansu Fati Buen balón para Suárez Madrid De momento con el empate El Barça Todo lo que está pasando Están pasando tantas Le ha faltado un poco A poco tiempo Ahí tienes la jugada Hay decisión Señala Pues le va a expulsar Los pulsos seguro Le va a expulsar Le va a quitar la amarilla Copa Ante el Mallorca Pero fue su único gol Esa temporada Corto En la frontal aparece Alba Alba se perfila Le pega Alba arriba Fati Bueno no Arturo Yo creo que fue titular Ojo Balón picado Buscando a Arturo Vidal A mí no me gustaría Que pasara eso A mí tampoco Estoy contigo Pero no empieza A Talán de Osasuna Se le complica Esa solución Al equipo Navarro Ha caído Arturo Vidal Se pide penalti Lo pide Vidal Alba Alba se detiene Más de Messi Balón picadito Esta me la conozco El balón atrás Zona de remate Roberto Torres La pide Roberto Balón para Roberto ¡No! ¡No! ¡Bol! ¡Neos Asuna!